Lo que va a suceder en el Mundial, que se va a regresar en Croacia el 20-25. El diamantino, entonces, Felipe Vélez estuvo presente este fin de semana en Pacheco, en Buenos Aires, con esta competencia en el primer selectivo ranqueable camino a ese campeonato mundial. Ya mismo nos estamos apoyando con imágenes y ya mismo aparece precisamente con quien vamos a dialogar. Hola, qué gusto de saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien. Nosotros aquí, bueno, a ver, dispuestos a que nos cuentes, porque, bueno, comenzó la semana, recientemente. ¿Estuviste presente allí en Pacheco? Sí, sí, estuve allá en Pacheco compitiendo y, bueno, puedo obtener unos puntos para la siguiente fecha de la ranqueable, a ver si se puede quedar en la selección argentina. Bueno, ¿de este tipo de torneos hay alguno más hasta llegar al Mundial 20-25 o con lo que ya hiciste alcanza para poder viajar? Sí, hay más torneos, quedan tres fechas más de ranqueable y, bueno, hay que dar todo. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuántos combates hiciste? Me fue muy bien, hice cuatro combates, eran 11 competidores y, bueno, quedé en el cuarto puesto. Muy bien, muy bien. ¿Y de Entre Ríos cuántos había? ¿Cuántos chicos había representantes? Yo fui el único representante de Entre Ríos. Ah, ¿y qué categoría le suman y le ponen a ustedes? ¿Cómo es esto? La categoría era de primero a tercer dan, de 55 a 60 kilos. Perfecto. Y hiciste cuatro combates entonces, ¿te fue bien en los cuatro? ¿Cómo fue? Contanos un poco y contra quién precisamente tuviste esa confrontación. Así es. Gané dos luchas y una se me escapó por un poquito y, bueno, la otra ya no se me dio. Pero bien, tomando puntos para la siguiente fecha. Cuando así se me escapa por un poquito, sucede en cualquier deporte, un detalle, un error, no digo desconcentración, pero por ahí algo que queda tan finito que después te lamentás, sí, porque por ahí podés ganar claramente o podés perder claramente, pero por ahí se te puede dar un resultado adverso por un pequeño detalle en todo caso, ¿no? Sí, sí. La pelea la iba ganando y, bueno, empatamos. Tuvimos que ir al desempate, empatamos de vuelta, fuimos al punto, que era el que tocaba, hacia el punto era el que ganaba y, bueno, tuve la mala suerte de perder. Felipe, cuando hablamos a nivel nacional, ahí está lo más granado, lo más alto, ¿no? Los mejores de los mejores. Sí, están los mejores del país, los mejores están. Y en relación a eso, ¿cuánto tiempo hace que venís entrenando? ¿Cuánto hace que, creo que, bueno, en algún momento lo habíamos dicho, este, ¿cuánto tiempo hace que estás en la práctica? Eh, de los cuatro años estoy practicando taekwondo yo. Claro, ¿y tenés ahora? Eh, 15 años tengo. 15 años, o sea que tenés toda una experiencia. ¿Siempre entrenando ahí en Diamante? Eh, no, yo estoy entrenando en Paraná. Ah, así era. O sea que, es un tema, ¿no? Entrenar, viajar, ir al colegio, pero bueno, en algún momento deseamos del apoyo de la familia, es fundamental en esto. Sí, sí, así es. Muy contento con el apoyo que me dan todos, mi familia, y bueno, y los sponsors que me ayudan. Y ahí en Paraná, ¿no? Este, son unos cuantos los chicos que practican esta disciplina, el taekwondo, de las artes marciales, es una de las más conocidas a nivel mundial, ¿no? Sí, sí, son muchos los que practican conmigo acá, el taekwondo en Paraná. Bueno, y este, ¿y cómo viajás en micro, colectivo, te llevás a tu familia en auto, cómo fue esta competencia en Pacheco? Eh, fuimos con mi familia en auto hasta allá, y bueno. Bien. Estuvimos ahí, y bueno, después del otro día fue la competencia. ¿Y tenés algún tipo de ayuda del gobierno local, provincial, algún tipo de beca? No, no tengo nada ayuda. Solamente los sponsors que me ayudan a mí, y si hay alguien que me quiera ayudar, bienvenido a CEA. Claro, todos los recursos, la mayoría los genera la familia, precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me decías que quedan todavía algunos de los encuentros puntuables, ranqueables, a nivel nacional, para ir buscando esa clasificación, para representar a la Argentina en Croacia 20-25. ¿Vos ya tuviste algún torneo internacional, o no? Eh, sí, tuve sudamericanos y tuve panamericanos, que por suerte me fue bien, y salí saliendo campeón en un sudamericano y en un panamericano, en dos sudamericanos. Bien, bien, a partir de allí no hay combates iguales, estamos hablando de un panamericano, un sudamericano, cuando uno va a cita mundial, como yo decía hoy, bueno, ahora estuviste entre los mejores en la Argentina, ahí estamos hablando del mundo, ¿no? ¿Qué país es fuerte en taekwondo? Eh, todo, Argentina es uno de los más fuertes. Mirá, qué bueno, qué bueno, qué bueno eso, ¿no? De que Argentina pueda llegar a estar entre los primeros lugares. Eh, o sea que, eh, me decís que este año de todos los torneos que viene, para ir sumando, para ver, poder estar en ese selecto grupo, en una selección. Y en esa categoría en la cual vos competís, ¿ya se sabe cuántos números, el número de deportistas van a estar participando? ¿De Argentina, cuántos seleccionados? No, no se sabe eso, no se sabe nada. Realmente vamos al torneo y toca, toca. Eso va a ser en Croacia. Si fuera así, ojalá que así sea, ¿no? De poder clasificar, ¿sería la primera vez que vas a estar en Europa? Eh, sí, la primera vez. ¿Y mundial también la primera vez? Sí, también. Igual ahora, este año, en octubre, 26, 27 y 28 de octubre, está la Copa del Mundo en Mar del Plata. Ajá. ¿Y ahí vas a estar? Sí, obvio que voy a estar ahí. Muy bien, muy bien. Ya ahí, ya ahí, podés ir midiendo cómo va a ser después del año que viene, ¿no? Sí, sí, sí. Seguir viendo lo, lo, lo difícil que son los oponentes y, bueno, ya teniendo una experiencia, si hay, si hay, para, para el año que viene en Croacia. Felipe, y contanos un poco, ¿cómo es el desarrollo? ¿Cuántos minutos son? ¿Cómo es el desarrollo de uno de los combates o de lucha, como le llaman ustedes? Eh, sí, son dos rounds de dos minutos y uno de descanso, un minuto de descanso. Y según los golpes, eso va todo sumando, digamos, donde sea, qué parte del cuerpo, ¿cómo es? Sí, pata a la cabeza vale tres puntos, a la panza vale dos puntos, el puño a la cabeza vale dos puntos y puño a la panza vale un puño también, un punto, pero. Está bien. Y mirá la pregunta, ustedes están muy bien protegidos, ¿no? ¿Pero duelen los golpes o no? Sí, sí, se protege, no, no duelen tanto, sino que cuando te pegan la panza te pueden atorar y eso. Ese puede ser el motivo. Bueno, la cámara te puede maquear si es exceso de fuerza. El motivo de desenlace de un golpe en la panza debe ser lo más complicado, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque se deja menos protegado y bueno, se le queda doliendo la panza durante toda la pelea. Exacto. ¿Y te corta el aire por ahí, te ahoga un poco? Sí, te deja sin aire. Te tienes que llamar a mi hijo y bueno, te empieza a hablar, hablar y bueno, ya después se te pasa. Es tan poco el tiempo de combate, corto. Viste que en el boxeo dicen, tenés el primer round de estudio. Viste que en el boxeo antes los viejos relatores decían eso. ¿Acá no hay mucho tiempo o si ya uno entra con una estrategia? No, no, acá no hay tiempo. Empieza el round y ya con todo no. A tirar, a tirar directamente. A tirar pensando, manejándolo inteligentemente porque tampoco podés quedar expuesto por ahí, ¿no? Para una contra o algo. Sí, siempre pensativo, digamos, inteligente, moviéndonos rápido, escuchando al coach y bueno, sin dejar que el otro que nos pegue, digamos. Bueno, no, esquivándolo y atacando también. ¿Cuántos días entrenás? Un día a la semana, pero para la Copa del Mundo voy a tratar de ir tres o más días para estar bien. Viajás entonces, viajando a Paraná, como decíamos. ¿Y lo acompañas con el tema del gimnasio o no? Sí, acá en Diamante me ayudan a mis profesores Gaby Froschauer y Lautaro Regioni en el centro de Basconia. Voy todos los días al gimnasio. ¿Y el tema de la alimentación o comes de todo? No, me cuido también, me cuido. Voy a una nutricionista y bueno, tengo una dieta para comer. Y vos cuando representás, cuando vas a competir así oficialmente, representás a la Federación Entrerriana. ¿Cómo tienen federación ustedes con federación? ¿Cómo es? ¿Federación? No, representamos, yo represento a mi escuela allá de Paraná. Allá de Paraná. Che, ¿y la escuela cómo va? ¿Qué año vas vos? Al cuarto año voy. Bueno, y los chicos, tus compañeros, todos se enteran de las competencias, ¿no? Sí, sí, se entera. Me empiezan a preguntar en México cómo me fue, qué onda. Y bueno, me felicitan también. Está bien. Anoche hablábamos con algunos jóvenes, que les pasa a todos ustedes, ¿no? A veces hay competencias y bueno, hay alguna fiesta, una juntada, algún premio 15, que lamentablemente no se puede asistir. Esto lo tenés asumido ya también. Sí, obvio. Las responsabilidades de los torneos no nos dejan salir a las fiestas. Y bueno, no queda de otra. Está bien. Para ir cerrando y agradeciéndote este rato y felicitándote. Decime entonces, me decías, ¿cuándo es la próxima competencia, lo que tenés ahora acá en Argentina? En Mar del Plata, en octubre tengo la Copa del Mundo. En noviembre es la próxima fecha de arranqueable. Y ya el año que viene son las últimas dos fechas de arranqueable. Está bien. Felipe, gracias por este momento. Felicitaciones por todos los aquí logrados, de tan chiquitos ya practicando la disciplina. Tenés toda una experiencia de años, a pesar de que sos tan joven. Muy bien y por lo logrado ahora este fin de semana, en busca de darlo todo en el Mundial, representando a la Argentina, a Entre Ríos y a Diamante. Que sea lo mejor y bueno, seguimos en contacto permanente. Que sigan los éxitos. Saludos para vos y la familia y para todo Diamante, y para el gimnasio en el cual estás también, para la escuela. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme esta entrevista y siempre tenerme en cuenta. Y agradezco a todos los que me apoyan y ayudan. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. A vos. Que estén muy bien. Bueno, ahí está Felipe Vélez, el diamantino, contándonos de lo reciente.